Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y si te parte el corazón en mis pedazos De todos modos no te brindas, lograrás Sigue confiando en la vida, si es el caso No es aunque seas triste y lo verás Esta vida es tan vega y tú Déjame que no, nada es paciente Haz lo que tú sientes, díame que yo soy junto a ti Tanto ganas de vivir, nada es paciente Vive en el presente, así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y ahora déjate ya, paciente del ritmo Que no hay nadie que nos puede detener Dame tus manos, yo quiero bailar contigo Disfrutándonos hasta el amanecer Esta vida es tan vega y tú Tiene que aprender, no me voy a partir Nada es paciente Haz lo que tú sientes, díame que yo soy junto a ti Darte ganas de vivir, nada es paciente Vive en el presente, así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír William Nick William Nick Tocando só as tops Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y si te parte el corazón en mil pedazos De todos modos no te brindas, lograrás Sigue confiándote en la vida, si es el caso No hay son que seas triste y no verás Esta vida es tan vega y tú William Nick Tiene que aprender, no me voy a partir Nada es paciente Haz lo que tú sientes, díame que yo soy junto a ti Darte ganas de vivir, nada es paciente Vive en el presente, así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Sé que el ritmo me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y ahora déjate y es paciente el ritmo Que no hay nadie que nos puede detener Dame tu mano, yo quiero bailar contigo Disfrutándonos hasta el amanecer Esta vida es tan vega y tú Y te atendiendo, nada es paciente Haz lo que tú sientes, díame que yo soy junto a ti Darte ganas de vivir, nada es paciente Vive en el presente, así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, dejándolo atrás Sé que el ritmo me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír William Mix, William Mix Tocando só as tops Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y si te parte el corazón en mil pedazos De todos modos no te brindas, lograrás Sigue confiándote en la vida, si es el caso No es aunque seas triste No verás, esta vida es tan vega y tú William Mix, William Mix Y te atendiendo, nada es paciente Haz lo que tú sientes, díame que yo soy junto a ti Darte ganas de vivir, nada es paciente Vive en el presente, así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Sé que el ritmo me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y ahora déjate ya paciente del ritmo Que no hay nadie que nos puede detener Dame tu mano, yo quiero bailar contigo Disfrutándonos hasta el amanecer Esta vida es tan vega y tú Y te atendiendo, nada es paciente Haz lo que tú sientes, díame que yo soy junto a ti Darte ganas de vivir, nada es paciente Vive en el presente, así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Sé que el ritmo me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír William Mix William Mix Tocando só as tops ¡Gracias! 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 ¡Gracias!